Y el otro día oirían ustedes por televisión o por radio al presidente de la comunidad autónoma de Luzi, que es del PP, que aportaba como forma de salvar la sanidad y la educación por el copago. El copago es que cada vez que vayas al médico, pague una de la cantidad. Mínima, decían, mínima. Pero es una forma en educación y en sanidad de disuadir a la gente para que no vayamos tanto al centro de salud y al médico. Así que piensen ellos que si pagamos saldo, dos euros, tres euros, lo que sea cada vez que vamos, pues entonces iremos menos. Porque ellos creen que abusamos de las sanidades. Yo creo que es mentira. Creo que es mentira. Pero si fuera cierto, hasta creo que tenemos derecho a hacerlo. Porque hemos estado muchos años, muchos españoles, entre los que incluyo, sin seguridad social. Y no podíamos ir al médico. La médico que teníamos en casa era la madre. Y cuando íbamos, íbamos a la beneficencia. Pero si pagando una parte cuando vas al médico evita que vayas, ¿por qué dicen también que se pague en la educación? ¿También quieren que los niños nuestros paguen para nosotros? Dicen, ¿cómo tengo que pagar una parte? Pues ya lo voy. Y así se cumplirá el deseo de la derecha que se traduce en la frase que me dijo un tío en un barrio un día. Dice, es que hoy estudia cualquiera. Digo, efectivamente, hasta los tuyos. Y mientras eso mi partido lo defienda, yo voy a estar con mi partido. El día que mi partido diga que además que puede estudiar a unos cuantos y no sé qué, no sé cuántos, entonces yo me voy. Pero mientras defienda ese modelo de sociedad de igualdad, después puede estar de acuerdo si las pensiones tienen que haber subido tres o cinco, o nada. Eso es discutible. Pero en temas fundamentales, mi partido, a mí no me ha defraudado. Porque considera que los españoles tenemos una serie de derechos a los que no podemos renunciar bajo ningún concepto. Y a los que el gobierno, sea municipal, autonómico o nacional, tiene que dar respuesta. La derecha, sin embargo, considera que todos son servicios que se prestan. Y para ella la educación o la sanidad es un servicio que se prestan. Por eso no tengo pago de pagarse. El que puede pagarse un buen servicio, se lo paga. Y el que no, que tenga un buen servicio. Pero para nosotros, la educación o la sanidad no son servicios. Son derechos. El servicio, como sabe el alcalde muy bien, de agua, de alumbrado, de no sé qué, se presta muy bien si se tiene mucho dinero, y se ponen contenedores mejores, etc. Y se presta muy mal si se tiene poco dinero. Eso es un servicio. Y eso es lo que considera la derecha, que es la educación o la sanidad. Pero cuando nosotros decimos que la educación o la sanidad son derechos, quiere decir que la administración tiene que prestar y dar respuesta a esos derechos cuando hay dinero, dando respuesta, y cuando no hay dinero, buscando el dinero para seguir dando respuesta a derechos que no se producen.